¡Llega diciembre y Valentines se viste de fiesta! 10 y 11 de diciembre, décima primera edición Raid Olivia Rodríguez, 58 kilómetros por ruta 7 y con 60.000 pesos al primero. Gran marco de pruebas cortas, sábado, carrera sobre 400 metros y Raid de 8 y 15 kilómetros. Domingo, Raid de Petizo sobre 6 kilómetros y dos pruebas de 9 y 10 kilómetros. Sábado a la noche, el gran baile del Raid. Desde el litoral llega Mariela Soledad. Domingo por la noche, lance y entrega de premios. Por informes, 098-652248, 099-2053-04 y 091-2737-24. 10 y 11 de diciembre, décima primera edición de Hilo Olivia Rodríguez en Valentines.